Buenas a todos, primera derrota de la era Koeman, primer partido en el que el Barça se queda esta temporada sin ver portería, en un encuentro que ha dejado muchas cosas tácticas, muchísimas cosas para el análisis, muchos nombres propios también, así que sin más preámbulos, empezamos. Este es mi pospartido del Getafe-Barça. Bien, lo primero de todo, como siempre, situamos a los dos equipos en el campo, sin novedades en cuanto al sistema de juego, sin novedades importantes en clave Barça en los nombres propios, en los jugadores, en la elección del once por parte de Koeman. 4-2-3-1 por parte del Barça, son los rojos, 4-4-2 los azules por parte del Getafe. En la retaguardia, en la línea defensiva, ninguna novedad, la única duda que había finalmente fue Serginho Des, quien jugó a perfil cambiado, luego entraremos en nombres propios, medio del campo para Busquets, para De Jong, y aquí sí, en la parte de adelante, novedades importantes. Griezmann empezó de falso 9 después de esa semana con declaraciones y movida, Koeman le otorgó el papel de jugar centrado, la ubicación centrada, una cosa que derivó en que Messi se fuera a banda derecha. Gran novedad para Pedri en la media punta y también novedad la inclusión de Dembélé en banda después de once meses sin ser titular. Y el problema del Barça principalmente fue a partir de medio del campo, ¿eh? Getafe, como decimos, 4-4-2, una presión característica para esperar que el balón vaya a banda, para apretar, para saltar con bloque, con muchos efectivos. El Barça demostró tenerlo pensado, tenerlo trabajado y salió bien, salió relativamente bien. El Barça acumuló 135 pérdidas, tampoco es un número exagerado para enfrentarse a una de las mejores, si no la mejor presión de toda la liga, pero es que entre los cuatro defensores y el doble pivote acumularon 62 pérdidas. No es nada exagerado, así que el Barça pudo salir bien de esta presión, pocas pérdidas en el inicio, así que como decimos, el problema, una de las dificultades que a priori presentaba o presenta normalmente el Getafe, se saldó bastante bien. Pero el Barça, a partir de aquí, cuando alcanzó la línea media, aquí se bloqueó, por varios motivos, pero aquí quedó bloqueado ante un equipo súper comprimido, con dos líneas de cuatro y una defensa alta, así que bastante espacio para explorar aquí, pero incapacidad del Barça para agrietar, para perforar esta zona, para perforar estos espacios y encontrar la portería contraria. Por varios motivos, como decía, de entrada, por no tener la capacidad o por tener poca destreza en encontrar, en coordinar un desmarque al espacio con un buen pase en un mismo timing, es decir, le costó muchísimo al Barça, le costó demasiado unir estos dos conceptos, un pase en profundidad, un pase recto o diagonal con un desmarque que rompiera, con un desmarque que fuera directo a portería. Solo un pase en profundidad del Barça en todo el partido, es cierto, una ocasión muy clara de Antoine Griezmann, que al final, en una transición bien llevada, acaba no acertando. Esto fue uno de los motivos, pero es que luego vamos a los regates. Los regates, es curioso porque el Barça acabó con un muy buen registro de regates, 21 regates buenos en el partido y además 21 de 26, lo que significa un 80%. Pero el problema no estuvo tanto en los regates, sino en dónde se sucedieron y para qué. Aquí vemos un mapa de regates del partido, mapa global, buenos y exitosos y no exitosos. Y ahora, a continuación, vamos a ver un mapa de los regates únicamente buenos. Vemos que las zonas donde se realizaron fueron zonas que no fueron para superar rivales en la gran mayoría de ellos. Y muchos de los que sirvieron para salir, para ser exitosos, fueron para ir hacia adentro, para no profundizar, no para superar y eliminar rivales, como digo, sino para ir hacia adentro o en zonas alejadas de campo. Muy pocos que sirvieran para superar, para dejar una línea atrás, especialmente Dembélé, para ir hacia adentro también Ansu cuando salió, los jugadores que más lo intentaron juntamente con Messi. Así que, en este sentido, los regates tampoco significaron un extra, ni ser un buen número, pero no significaron ese extra que pudiera ayudar a perforar, como decía, a atacar esta última zona de campo que se le atragó en top y mucho al Barça. Hay un dato que es realmente constatador de todo ello. En primer lugar, que es que el Barça, o el partido, solo se dio un 19% en este último sector de campo, en el último sector propio del Getafe, un porcentaje bastante inferior al que normalmente tiene el Barça, que acostumbra a jugar 26, 27, 28, entre 20 y 30 siempre, ante cualquier rival y ante cualquier potencial, un 19% significa que el partido se jugó mucho de aquí en adelante y especialmente en zona media, porque es que el Barça acabó con 617 pases, 360 en la zona media, 360, la cual cosa es más de la mitad, nos demuestra que fueron pocos pases en inicio, como os decía, porque superó bastante bien esa relativamente bien esa presión alta del Getafe y luego muy poca presencia en este campo contrario. Eso es lo que explica estos más de la mitad de los pases en zona media. Así que, como vemos, un Barça que se atascó aquí, este fue el problema principal, trabajo en ello, margen de mejora, y a partir de aquí el Getafe pudo vivir bien. Bien, y vamos a los nombres propios, empezamos a un partido que se resolvió por un penalti, un penalti discutible para algunos, para otros aquí no vamos a entrar, para mí discutible, pero un penalti de Franky de Jong, un penalti en que no estuvo bien en la segunda parte, Franky de Jong, así como en la primera sí que estuvo bien, sobre todo en los repliegues, en el factor defensivo, con algunas vueltas y algunas recuperaciones a las posibles transiciones del Getafe, no estuvo bien en la acción personalizada del penalti y a partir de aquí el Barça tampoco supo revertir, aunque lo puso todo, eso es verdad. Buen partido de Dés a perfil cambiado, buen partido de Dés, que tuvo presencia tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, jugando a perfil cambiado y teniendo en cuenta que es su primera presencia en un once. Por lo tanto, a mí me parece que hizo un partido correcto, destacable, en este perfil contrario. Y luego dos nombres propios por encima de todos los demás, el primero, podríamos decir que es la cara y la cruz, y el primero, el de Griezmann. Griezmann que después de una semana, como decía, de declaraciones, volvió a jugar la primera parte centrado como falso nueve y en la segunda se fue a banda derecha, en dos minutos que jugó en la segunda en banda derecha. En esa primera parte, su partido demasiado poco trascendente, intrascendente, otro partido más donde es intrascendente, es más, tiene la ocasión más clara del Barça en esa jugada en profundidad y en la cual no coge ni portería, ahí hay que pedirle mucho más. En la primera parte hizo 22 pases en 23 contactos, en la segunda parte, como decimos, en banda derecha, hizo cuatro pases en 12 contactos. Solo intentó un uno contra uno, con éxito, pero solo un uno contra uno para un jugador que tiene que desbordar. Es demasiado poco y el bagaje general es de intrascendencia, de demasiado poco para un jugador de su nivel. Así que el problema de Griezmann, como vimos ayer, jugando en medio, luego en banda, no es de posición, no es posicional, a pesar de que él diga lo que quiera. Y luego el gran nombre propio, la gran noticia del partido para mí, la de Pedri, jugando aquí en la media punta y jugando un auténtico partidazo, una exhibición. Exhibición para jugar entre líneas. Para jugar entre líneas en un equipo dominante hay que controlar muy bien lo que es el tiempo y el espacio. Y él lo hizo en todo momento, realmente, moviéndose en los cuadrados, en estos cuadrados del 4-4-2. Así que partido absolutamente magnífico de Pedri en la media punta. 62 minutos de juego, lo acabó cambiando Koeman, pero para mí fue el mejor del partido. 31 pases en 41 toques, solo 11 de esos pases hacia atrás y aún así fue capaz de mantener un 94% de fiabilidad, un pase de gol. Realmente tiene un don, tiene un privilegio para jugar a este deporte. La mejor noticia para un Barça que ayer encajó su primera derrota. ¡Gracias!